Sí, nosotros le hicimos llegar nuestro desconformismo a la Cámara Empresaria por el hecho de que no íbamos a pagar las consecuencias, en este caso los trabajadores, por un no arreglo de parte de ellos. Nos pareció una chiclinada, una falta total de parte de ellos, no sé por qué no se podían poner de acuerdo en subas de GNC. Yo digo, era algo realmente irrisorio, hasta risueño, por el hecho de que nos amenazaban que iban a despedir gente y que nos iban a suspender gente cuando no se ponen de acuerdo de ellos. Así que nos hicimos notar nuestro malestar, anduvimos por la estación de servicio, incluso íbamos a tomar medidas estas semanas en el caso de que no se llegara a un acuerdo porque, lo vuelvo a reiterar, no íbamos a ser nosotros los que íbamos a pagar las consecuencias por el no arreglo de precios de parte de ellos. ¿Hay efectivamente posibilidad de pérdida de trabajo? No, 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 estamos muy atentos, seguimos atentos. Lamentablemente hubo una fuente laboral que se perdió acá en la calle Burquiza, eso lo hemos denunciado. Estamos viendo la posibilidad y muy atentos con los compañeros también de esa estación de servicio. En el caso de que aumente las ventas de combustibles de GNC, vamos a pedir la recuperación del compañero. Así que seguimos estando atentos a todo. Los trabajadores de estaciones de servicio de Recuarto ahora saben que hay un gremio que los representa, saben que hay un gremio que los está respaldando y que somos trabajadores del sector. Por eso sabemos realmente, como siempre le hemos dicho, ante todo, ante que ser trabajadores, somos seres humanos. Y queremos que nos valore realmente como seres humanos. Por eso queremos realmente darle dignidad a un sector que fue siempre vapuleado. Acá cualquier excusa es válida. Vos llegabas a una estación de servicio con los zapatos desatados y era cuestión de suspender o despedirte. Algo totalmente ilógico. Bueno, a través de nuestro trabajo, de muchísimo esfuerzo, de muchísima lucha, le hemos dicho a la patronal, bueno, hasta acá estamos. Nosotros venimos, vamos a cumplir las ocho horas de trabajo como corresponde. Somos trabajadores, pero también somos seres humanos y tenemos dignidad. Y por eso queremos el respeto mutuo.